La Organización de Empresarios Michoacanos Unidos se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Finanzas del Estado debido a la falta de pago prometido desde hace aproximadamente dos meses, por lo que ya se prepara algún tipo de demanda legal. Desde hace dos meses habían quedado de que nos iban a hacer unos pagos, pero hasta ahorita no ha habido esos pagos. Es por eso que hemos estado tomando desde el jueves. Nosotros estamos en la mejor disposición de un diálogo, de entendimiento, pero por parte de las autoridades no vemos ese acercamiento hacia nosotros, porque de aquí dependen muchas familias. Ya la sociedad sabe cómo está esta situación tan difícil. Por esa parte, bueno, ya estamos viendo también hacer algunas gestiones legales, pues las que correspondan, ¿verdad? Arturo Leal señaló que el temor de los empresarios es de que la actual Administración Estatal está por entregar el cargo y que no se les realice el pago de los adudos correspondientes, los cuales oscilan entre los 100 millones de pesos. Esa es la parte difícil para nosotros, que ya se va a acabar este periodo de este gobierno y desafortunadamente pues no vemos claro para cuándo vayan a pagar. Ese es el temor de los empresarios, porque estamos ya a borde del colapso de cerrar empresas. Ahorita pues estamos en la mejor disposición, vamos a platicar con el secretario y si no se llega a algún entendimiento, pues vamos a seguir con el movimiento. Mira, aproximadamente ellos tienen en su pantalla sobre 17 millones aproximadamente y se nos deben pues alrededor de unos 100 millones más o menos. Esto es porque hay todavía documentos que todavía están en las secretarías, que es lo no documentado, que eso es lo que nos preocupa más. Finalmente el secretario de la Organización de Empresarios Michoacán, Los Unidos, señaló que la falta de pago ha impactado en el despido de personal y el casi cierre de sus empresas. El despido de muchos empleados, casi cierre de empresas. Como pudieron ver, hay un compañero y con varios que le ha costado su divorcio, su familia. Varios de los empresarios están en, pues el gobierno, los bancos están cobrando, están embargando, están las casas que se quedaron hipotecadas, las están perdiendo los compañeros. La Unión de Empresarios Michoacanos exigen pagos adeudados al gobierno del estado. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.